¡Aplausos! Un año más en segunda B, gracias a Dios nos hemos salvado, además han salvado creo que todos los equipos madrileños, así que aparte de Leganés, el primer grupo de segunda B sigue cuajado de equipos madrileños, es una gran alegría y sobre todo ver este estadio lleno de vecinos de Leganés en pos de una ilusión, como dice el lema del club. Hemos sufrido mucho, es un año muy difícil para todos, pero bueno, yo creo que al final los jugadores han sido capaces de dar un final bueno y bonito, yo creo que Leganés se merece estar en segunda B por todo. Con la situación que tenemos y la temporada agridulce que ha llevado el club, este final de temporada con el resurgimiento de Víctor como futbolista, persona, entrenadores, una alegría tremenda que se haya salvado todo el último minuto, que Leganés haya salido a la calle, que haya estado aquí con nosotros y lo que une el deporte, la verdad, maravilloso. He sufrido más de lo que me podría imaginar nunca que se podría sufrir en fútbol, pero muchísimo, muchísimo. No en los partidos, he sufrido por la situación, porque la ibas viendo, que nos íbamos ahí complicando la vida y al final nos veíamos ya con un pie en tercera y hemos sufrido, pero muchísimo. No se puede decir en palabras, se tiene que sentir, que me imagino que a muchos aficionados les habrá pasado y ha sido un año horroroso. Sí que es verdad que este año no ha salido, cuando la dinámica es mala se sufre mucho, no se ha costado mucho, pero bueno, yo creo que al final hay que estar contentos porque esta dinámica es difícil para cualquiera y los jugadores no son capaces de sacarla cuando estaba más difícil. A ver si la siguiente temporada es verdad que subimos a segunda, pero vamos, un partido magnífico de los que hacen afición. Yo creo que este tiene que ser el primer día de la ascensión el año que viene, yo creo que las aficiones tienen que pasar por cosas así, porque el fútbol es así y el de ganas ha dado el do de pecho, ha dado el do de pecho, la afición, el club y todos. Hemos sufrido mucho esta temporada, los hemos salvado, que hemos estado con un pie en tercera y pensar ahora en el futuro, mejor disfrutar el día de hoy y sobre todo pensar en un ascenso y no toca eso. Ahora mismo dejo el fútbol ya, ya no juego más y pesaré mucho en mis hijos, en mi mujer y voy a intentar estar cerca de ellos de momento no sé dónde todavía y ya veremos a ver qué pasa, no sé nada. La emoción de Víctor, que puede decirse que ha salvado al club de bajar a tercera prácticamente en el último partido. Para mí es muy difícil, yo creo que ha sido más difícil de mi carrera, me pillan una de hacerla que ya es más difícil luchar y pelear y me ha costado mucho. Yo en el campo ya me veía casi imposibilitado de hacerlo y bueno, he tenido la gran suerte de poder hacerlo desde fuera, pero sí que es verdad que para mí ha sido un año muy complicado y me ha costado mucho. No había más que ver la alegría de este fenómeno que empezó jugando en este club y que ha tenido un palmarés tan dilatado. Me he sentido la verdad que muy querido en todo el sitio donde he estado, por nombrar todo, la verdad que he sido muy querido a nivel nacional y la verdad que estoy orgulloso, estoy orgulloso de los 20 años de profesional y bueno, yo creo que aunque no ha podido ser con el ascenso querido y soñado, pero bueno, yo creo que al final ha sido un final bueno, bonito y con mi gente con lo que quería. Yo soy una persona bastante emotiva y bueno, y las despedidas no me gustan y hoy es un día así un poquito pues ya de despedidas y sí, es un día también, a la vez aquí alegre también es triste. Sí, no, a toda la gente, a toda la manera, la verdad que no puede hablar. Sobre todo gracias a los jugadores, gracias al cuerpo técnico que no soy yo, está Paco conmigo, Arevalo, Mario, creo que todos, los sectores, yo creo de todos. Nos hemos unido para que le ganase a Alvaro, que es lo que queríamos. Está en mi casa, aquí tengo a mi familia y bueno, seguro que muchos fines de semana estaré por aquí si me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!